El día de hoy en el Hospital Médica Sur se implantó por primera vez de manera exitosa la colocación de una válvula aórtica de manera percutánea. Este procedimiento tiene como indicación la estenosis aórtica, que es una enfermedad la cual habitualmente sucede en pacientes mayores y el procedimiento se encuentra indicado en aquellos enfermos, los cuales por su comodilidad no pueden ser llevados a cirugía. Para ello, el Dr. Marco Antonio Peñaduque, médico, cardiólogo e intervencionista, experto en la colocación de estos injertos, nos hablará acerca del procedimiento, sus indicaciones, los resultados y la experiencia mundial. Muchas gracias, Octavio. Como tú bien mencionaste, el día de hoy se hizo una colocación de esta prótesis percutánea aórtica. Este procedimiento se utiliza para tratar pacientes que tienen estenosis aórtica. La estenosis aórtica es una enfermedad degenerativa de la válvula aórtica, la cual causa una estrechez, una calcificación de la válvula y afecta primordialmente a pacientes por arriba de los 60 años y en específico poblaciones entre 75 y 80 años de edad. Es un procedimiento relativamente nuevo en el mundo. Es ahí justamente donde se está aplicando esta tecnología. Es una tecnología de punto, una tecnología muy avanzada y donde a nivel mundial se han implantado más de 50 mil prótesis. Normalmente es un procedimiento que nos debe llevar entre 2 y 3 horas y que posteriormente el paciente pasa a una unidad de cuidados coronarios intensivos en donde puede estar entre 48 y 72 horas y posteriormente a una habitación en donde puede estar otros 4 o 5 días más. Se trata de que esta técnica, los pacientes entre 7 y 10 días puedan ya estar en su casa. Yo describiría así brevemente el procedimiento. La trascendencia de este tipo de procedimientos da la opción a que pacientes de edad avanzada que, como dijo anteriormente el Dr. Marco Peña, están fuera de tratamiento quirúrgico puedan acceder a tener una calidad de vida mucho mayor. La principal indicación es en aquellos pacientes en donde el riesgo operatorio y la mortalidad es tan alta que prácticamente este subgrupo de pacientes estaba fuera de algún tratamiento y estaban condenados a morir por insuficiencia cardíaca o a morir de muerte súbita. Con este procedimiento tienen una alternativa de mejorar su calidad de vida. Por eso abre un panorama novedoso, poco invasivo, de alta complejidad tecnológica que puede ser beneficiado para muchos pacientes de la población mexicana. Como habíamos comentado, el procedimiento se hace generalmente en personas de edad avanzada, arriba de los 70 años. Esto es muy importante resaltar. En nuestro país, la esperanza de vida se acerca ya a los 78 años, en mujeres ya aproximadamente 76, 77, en varones. Y es una enfermedad que cuando no se diagnostica a tiempo, provoca muerte del paciente en un lapso de dos años. El 50% de los pacientes que tienen estenosa aórtica sintomática, que empiezan con angina de pecho o datos de insuficiencia cardíaca o de síncope, pueden fallecer en un lapso de dos años si no son atendidos. Pues creemos que es una gran alternativa, una gran posibilidad de tratamiento para estos pacientes que no pueden ser operados por la vida tradicional. Esto representa una alternativa segura y eficaz para el tratamiento de estos enfermos. A partir de hoy, Médica Sur se encuentra en disposición de ofrecer este procedimiento que puede estar para el acceso a la población en general.